Vamos a escoger un proyecto nuevo, nos vamos a la barra de herramientas que está en la parte superior, igual podemos darle control en, o solamente permitir el nuevo proyecto. Bueno, mientras abre, vamos a estar aquí comentando un cantito en cuanto a lo que es la arquitectura, cómo familiarizarnos con lo que es el ambiente de Revit. Es igual casi prácticamente es el cualquier ambiente que maneja Windows, lo que es el Autodex, lo que sea, si ya has manejado un tantito el AutoCAD, vas a ver que es prácticamente un poco similar al AutoCAD, entonces ya nos va a costar mucho trabajo utilizar. Vemos que también manejamos lo que es la barra de herramientas, lo que es la barra de propiedades, y tenemos todavía un menú, ahorita, un menú en la parte izquierda de lo que es la hoja, tenemos un menú donde nos orienta a lo que son las herramientas más utilizadas aquí en lo que es Revit. También tenemos lo que es la barra de proyecto, donde empezamos con lo que, por el nivel base, lo que son las plantas, lo que es el cielo, lo que son las elevaciones, ya sea este, norte, sur y este. ¿Ese es donde están? Bueno, si puedes ver mi mouse, aquí están los mouse, aquí los voy a ir señalando. Vamos a trabajar siempre en el nivel de plantas. ¿Por qué? Porque ese es donde va a estar desplantado nuestro proyecto, ¿no? El nivel de cielos, aquí por lo regular vamos a manejar lo que son los cielos, lo que son las losas, los techos, o en sí, mejor dicho, los plajones. En lo que son las elevaciones, las elevaciones está el este, aquí lo podemos cambiar. Le das un clic y presionas botón derecho de este, le das Rename o Renombrar, aquí lo vamos a renombrar con el este, vamos a decirle OK y vamos a hacer lo mismo con el que sigue, North. Vamos a renombrar, vamos a cambiar de North a Norte, OK. South, sur, lo renombramos, vamos a hacer lo que es la elevación al sur, y al final al oeste. OK, cuando tengas estas propiedades ya, si ves, nos vamos a, es el norte. En el norte checas las elevaciones, tenemos que está una elevación de cuarenta mil. Bueno, vamos a decirle, es de medida, y nosotros lo vamos a manejar en metros. Entonces, ¿cómo ponemos lo que es metros? Este, en tu teclado colocas el comando UN, y prácticamente te va a salir esta ventana. De esta ventana te vas a lo que es lesion o, o este, ya sea unidades de medida. Le das un clic y que en vez de milímetros le cambias a metros. Cuando estés cambiado a metros, vamos a escoger los decimales. Yo por lo regular me gustan dos decimales. Y lo que es la simbología, muy importante. Cuando tengas configurado todo esto, le das OK. Y al que sigue, OK. Ya lo demás ya no lo cambias. Prácticamente, si te checas, ya nos cambió las unidades de medida a metros. Eso es muy bueno, porque ya vamos a estar trabajando a metros y no en milímetros. Entonces, vamos a configurar lo que son los niveles o las elevaciones. Ahorita solamente tenemos dos elevaciones. Vamos a manejar lo que es planta baja y planta alta. Nivel 1 lo vamos a manejar como planta baja. Le das Enter y le das OK. Vamos a configurar la planta que sigue. Y aquí le vamos a poner planta alta. Este nivel de planta lo vamos a configurar. Yo lo quiero a que mi altura tenga a 2.70 metros. Si te fijas, aunque esté aquí el 0, no te preocupes. Ahí están los 2.70 metros. Aunque ya tengas configurado estas leyendas, lo vamos a pasar a lo que son las plantas para comenzar a trabajar. Si te checas en el Floor Plant, ya tienes automáticamente se configuraron el nombre de las plantas al configurar esta parte de aquí de la configuración de los niveles. Entonces, le das doble clic, planta baja, y prácticamente ya tenemos el área donde vamos a trabajar nuestra planta baja. Cuando tengas esa planta baja, vamos a comenzar a configurar. Vamos a hacer un muro, walk, que significa muro. Aquí tenemos una distancia del muro o una altura del muro para planta baja. En esta parte de aquí vamos a configurarlo a 2.70, 2.70 metros, que es la distancia que vamos a necesitar nuestro muro. Vamos a trazar primeramente lo que es la parte de la sala. La sala la voy a querer que nos mida 4 metros de frente. Si te creas 4 metros, le das enter. Automáticamente ya tenemos 4 metros. Y quiero que también tenga 5 metros de largo. Lo vamos a hacer totalmente. Si te fijas, dices, bueno, no sé si me va a quedar alineado. En Revit lo que te permite es que al momento de que trazas una línea, te da la orientación y te da puntea para que te quede exactamente al nivel del otro muro. Y lo cerramos. Para quitar el lápiz del muro o de lo que estás trabajando, nos vamos a edificar. Y prácticamente ya tenemos el mouse. Cuando tengas esta parte del muro, vamos a verificar el ancho del muro. Por lo regular, el muro se maneja en 15, en 20 o en 10. Depende si vas a utilizar ladrillo o si vas a utilizar el material del bloque o tabicón. Dependiendo de tu material, vamos a checar. Por lo regular, ahorita yo voy a manejar lo que son 0.20 centímetros, pero no muy me agrada. Vamos a manejar lo que es a un nivel del muro. Lo vamos a manejar a lo que es para colocar bloc de 10. Entonces, nos vamos a las propiedades del material. Este está al lado izquierdo, en la parte superior, donde dice Element Properties. Le das un clic en la manita con la tarjetita y prácticamente te da oportunidad de que vayas a las propiedades del muro. Las propiedades del muro yo les voy a dar en Editar Nuevo. Cuando tengas Editar Nuevo, te vas a lo que es Construcción y de Construcción a Estructura. De la estructura vamos a Editar y si lo puedes verificar, lo que es el total de este, lo que es el grueso del muro, tenemos que es de 6 metros y aquí lo vamos a colocar de 2.7 y en esta parte de aquí vamos a cambiar a .10. Cuando tengas esta parte así, vamos a OK. Si quieres ver cómo te va a quedar el muro, cómo quedó antes y cómo quedó ahora, entonces pues ahí lo puedes visualizar en el pan. Lo aplicas y le das OK. Prácticamente el muro lo está colocando a la distancia que lo requerimos. Si no estás tan seguro, puedes irte a la regla. En la parte donde dice Tape Measure, o lo que es la reglita, vamos a medir lo que es el muro. Entonces, cuando estés colocado ahí, checas, que ya en esta parte de aquí ya está la medida. Esta no es .10. Entonces ya nuestro muro mide .10 centímetros. OK, entonces nos vamos a modificar para que prácticamente quede esta parte así. OK, entonces ya tenemos nuestra área de sala. Pero bueno, necesitamos un acceso, necesitamos un comedor. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En esta parte vamos a seleccionar otra vez el muro. Y vamos a colocar la distancia de la parte de esta parte a una distancia de dos metros y medio, que es casi la mitad de nuestro muro. Bueno, ahí no nos dejo, pero vamos a ponerlo de forma. Vamos a darle a cinco metros y vamos a girar nuestro curso. A un ángulo de esta manera. Vamos a ir a seguir colocando el muro a un otro cinco metros. Y vamos a cerrar prácticamente esta parte. La parte que estoy haciendo ahí es el área de lo que es la cocina. Vamos a darle a otros tres metros. Lo que es la cocina y lo que es el comedor dentro de aquí. Vamos a ver otra distancia de cinco metros. Y vamos a cerrar. Vamos a dejar esta área abierta. De esta distancia. Y vamos a modificar muros. En esta parte de aquí yo les había comentado que era la parte de la post de la sala. Bueno, vamos a cambiarla. En vez de sala la vamos a seleccionar y vamos a suprimir. Así es de manera que suprimes muros. ¿Para qué? Para que dejara una área un poquito más grande. Para que no nos quede un poco, un poco capsulado, ¿no? Entonces vamos a cerrar este muro y vamos a jalar otro muro de esta manera. De aquí. Ahí. De aquí. Vamos a cerrar. Tocar. Y vamos a ver que no hay esta distancia de tres metros. En cuanto a la entrada principal, lo que es la sala, lo que es la zona, lo que es la zona, lo que es la zona. Es la área de la cocina y el comedor. Y esta parte de aquí vamos a identificarla como nuestras habitaciones. Este muro lo vamos a jalar hasta tu par hacia abajo. Para que se una. No tienes que cortar ni hacer ninguna modificación. Porque prácticamente los nodos en los puntitos se acercan en esta parte. Y ya es que al momento de jalar esos nodos ya tienes, ya puedes alargar el muro, ya puedes hacer un poquito más de la cosa. Igualmente, cuando seleccionas de esta manera, puedes arrastrar el muro completamente y cerrar. Esta parte de aquí, bueno, ya nos podemos ayudar a la, a la, a la área, ¿no? Entonces, vamos a dejar lo que es el sanitario de este lado y vamos a dejar otra habitación por acá. Entonces, vamos a dejar nuestra área de, que nos mida dos metros y medio. Lo vamos a cerrar prácticamente. Lo vamos a cerrar. Y ya cuando tengas esa parte de ahí, lo cerramos. Y vamos a checar el área de 3D. Para que veas como es que se está viendo nuestro, nuestro volumen. Prácticamente tú estás trazando la planta, pero automáticamente te está dando ya lo que son las alturas. Y ya estamos prácticamente haciendo lo que son los, los cortes y las fachadas. Al seleccionar la casita o lo que es el 3D, lo puedes ver y puedes darle vuelta en tu, 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 en tu cubo de ángulos. Puedes girarlo al lado que te ocupas. Y si te fijas, ya, ya está la forma de nuestra, de nuestra caja. Ya está el caja. Lo puedes mover seleccionando chip y pam en el mouse. Y prácticamente puedes darle zoom, girar y revisar como, como quedaría. Para que veas un poquito de volumen ya, en la parte, este, baja de nuestra barra del programa. Están unos elementos, que están unos cuadritos en esta parte de aquí. Y está, este donde dice modelo gráfico. O sea, es un modelo gráfico de cómo se vería el volumen. Está Shadding, White Hedge, Shadding, Hide and Lying, Waterfront. Ah, disculpen el pronunciamiento, no se me hace muy bueno. Pero vamos a seleccionar el de abajo. Al momento de seleccionar el de abajo, ves ya el volumen que tiene. Obviamente, solamente existen los muros. No existen puertas, no existe piso y no existe lo demás. Eso lo tenemos que, que este, que generar más adelante. Bueno amigos, por lo pronto, este, aquí les dejo el tutorial de cómo hacer muros y cómo, este, empezar con los niveles y configuración del muro. Este es nuestro capítulo número uno. No me dejes este sola. En el siguiente tutorial te voy a comentar cómo insertar puertas, ventanas y piso. Muchísimas gracias.